Hola, hola, bienvenidos a Brighton, a donde les contamos que la lluvia que cae dentro de Amex Stadium también está cayendo fuera, está castigando mucho a los aficionados que se acercan para el partidazo de hoy. Con Mario Alberto Quimpes, que estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Hoy se juega, y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene. El Brighton enfrenta al Tottenham Hotspur. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido, es privilegio. Si lo clavan lo ganan, y está ganado. Ah no, se le pasó. Se viene el trabajo. Y así no más, otra vez dos arriba. Vencer al defensor. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Se baila, puede tener. ¡Gol! Y esto me parece ya irremotable. Corner al corazón del área. ¡Gol! ¡Fantástica definición con la cabeza! ¡Fala, pero está larga y parece que va a llegar! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y hoy está fire este muchacho! Que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguirlo. ¡Gol! ¡Aca se viene! ¡Con goleza! ¡Vaya volea que acabó! Bastante bien al rival, con dos goles de diferencia. Un resultado bastante cómodo, ¿no, Fernando? ¡Gol! 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 ¡Gol!